Estamos trabajando mucho de cara a las elecciones del 9 de agosto. Venimos trabajando, acompañando a Leandro Alonso y a Flavia del Monte como candidatos a concejales, Daniela Filipe y yo como candidatos a consejeros escolares. La verdad, los vecinos nos vienen recibiendo muy bien cuando les explicamos nuestra propuesta e intentar explicarles que el 9 de agosto elegimos los candidatos que van a competir en octubre. Vamos a elegir el candidato de Cambiemos, que seguramente va a ser el que en octubre, que compita contra Juan Pablo de Jesús por ver quién va a gobernar el partido de la costa en los próximos cuatro años. Cuando nosotros les explicamos a los vecinos que el 9 de agosto elegimos entre Marcos García y Leandro Alonso, la verdad ahí tenemos una respuesta bastante favorable. Cuando la gente analiza la trayectoria de cada uno, analiza las propuestas, el equipo de trabajo que los acompaña y todo, la verdad estamos teniendo una respuesta muy favorable, venimos creciendo muchísimo, lo vemos con los comentarios que nos dicen, con las diferentes encuestas que se fueron realizando, venimos creciendo muchísimo. Creemos que vamos a tener una muy buena elección, seguramente vamos a estar ahí compitiendo, más allá de las desigualdades que hay entre un partido y otro, pero creemos que al ser la lista oficial de Cambiemos, ya que representamos a los tres partidos políticos, a la Unión Cívica Radical, al PRO y a la coalición cívica, vamos a tener un muy buen desempeño. Además, cuando intentamos expresar todas las ideas y las propuestas que tenemos para el partido de la costa, para intentar cambiarlo, mejorarlo, intentar sobre las cosas construidas, seguir construyendo, no retroceder, como algunos proponen, ahí tenemos una mayor respuesta. Hay muchos proyectos que queremos llevar a cabo, como el de la Universidad Nacional del Tuyú, como el fomento al uso de energías alternativas, energías no contaminantes, esa es una de las propuestas que queremos llevar también al Consejo Escolar, el tema de intentar fomentar el uso de energías alternativas, por lo menos lo que es la energía solar, es un proyecto que tenemos ya para presentar, para que se utilicen las estufas de energía solar, que bajen el consumo en las escuelas y que realmente tienen un muy bajo costo. Sabemos que la calefacción en las escuelas es un déficit que tenemos y esta sería una propuesta que podríamos llevar al Consejo Escolar, además del contacto, en el caso de que Daniela o yo estemos ahí en el Consejo, va a ser directo con los alumnos, porque entendemos las problemáticas, de hecho yo soy alumno y conozco la educación pública, sé cómo es y sé todas las problemáticas que tiene, las falencias en materia de edilicia, en el mobiliario, en muchas cuestiones, en los comederos, y no vamos a tener en el caso de que nos elijan un consejero escolar que esté sentado en su banca en la calle 2 en Mar del Tuyú, sino vamos a tener a alguien que esté recorriendo cada escuela, viendo qué problemáticas tiene y cómo se puede solucionar.